Mi nombre es Roberto Fernández, como viajero Travel Hacks, porque viajo y doy abrazos gratis. Es un viaje de dos meses y medio, 74 días, 6.000 kilómetros y 10 países en bicicleta de Valencia a Moscú para el Mundial. La forma principal de sustentar el viaje es autofinanciándome con fotos impresas del viaje, que la gente se lleva como un souvenir dedicada para ellos, con una donación libre, que ellos pueden elegir. Lo que más me ha costado trabajo ha sido la parte que estaba ya en Letonia, porque ya era una acumulación de cansancio, de problemas. Y Polonia, Lituana y Letonia, la gente ha sido muy simpática, pero cuando he tenido problemas con la bicicleta y la he llevado, no han acabado de arreglármela, pero siempre se han llevado el dinero que pedían. Porque la bicicleta para mí es el mejor modo de transporte, es el más barato, es el que te mantiene en forma y puedes decidir en cada momento cuándo quieres seguir, cuándo quieres parar, si quieres girar a un sitio, a otro, quedarte. Lo que siempre destaco, la hospitalidad de la gente. Se encuentra gente maravillosa en el camino que te abre las puertas de su casa, te invitan a un café, te invitan a comer, te ayudan de mil maneras que en un viaje normal no se encuentra.